Quédate conmigo, la noche está tremida Quiero complacerte en lo que me pidas Baby, sabes que eres mi preferida Vamos a pasarla bien hasta que el cuerpo lo desviga Pero no me pidas más de lo que puedo dar Deja todo eso atrás ¿Qué me quieres cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo ¿Qué me quieres cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo Tú sabes cómo soy yo Zumba Zumba otra vez Si a mi me gusta contigo, a ti te gusta conmigo Pasa la noche entera a través de un castigo Pa' que te vas a complicar, pa' que te vas a complicar Si a mi me gusta contigo, a ti te gusta conmigo Pa' que te vas a complicar, pa' que te vas a complicar Dime lo que estas pensando, me estas alborotando Hay una linea y yo creo que tu ya la estas cruzando Y eso me asusta, a mi no me gusta Si tu eres sinvergüenza, yo mala conducta Que me quieres cambiar, que fue lo que paso Tú me conociste así, tú sabes como soy yo Que me quieres cambiar, que fue lo que paso Tú me conociste así, tú sabes como soy yo Tú sabes como soy yo Zumba Poetida urbana Poetida urbana Poetida urbana Zumba otra vez Pasa la noche entera a través de un castigo Pa' que te vas a complicar, pa' que te vas a complicar Si a mi me gusta contigo, 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 yo que te vas a complicar, yo que me vas a complicar No nos pongamos con tristeza, hablemos con traqueza, llevando contra de hoy, esa es mi mejor depresa, es mi naturaleza, si quieres ser traviesa, salimos cuando quieras y tu estas pa' esa Quédate, la noche está atrevida, sabes que yo no soy tuyo, tú tampoco eres mía Que me quieres cambiar, por qué, por qué, fue lo que paso, fue lo que paso, conociste así, tú sabes como soy yo Que me quieres cambiar, sabes como soy yo Que fue lo que paso, me conociste así, tú sabes como soy yo Gracias por ver el video.